Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo información interesante de One Piece, Rogue to Laugh Tale, el cual está saliendo semanalmente en lugar de los capítulos del manga. Esta novela o escritos estarán publicando los mismos días que salía el manga de One Piece. En sí es un contenido de Oda y los editores que prepararon para este mes de descanso. Este a diferencia de las novelas y son del equipo de trabajo de One Piece, por lo que muchas cosas canon se verán. No estoy seguro si algún scan ya lo ha sacado al español, si ha salido se los recomiendo leerlo, es como un recordatorio de cosas importantes. Los temas que se centraron en este primer volumen son los siguientes. Primero, Camino a Laugh Tale. Segundo, Rocks, el tabú pirata. Y tercero, una galería de bocetos. El primer tema de Rock to Laugh Tale es una cronología de la vida de Roger, todas sus aventuras desde que nació. En este primer tema mencionan que el nacimiento del próximo rey de los piratas está cerca. Toda la información dada aquí ya se ha revelado en el manga. Lo curioso es que dejan preguntas de sucesos que a día de hoy aún no son revelados. Podría considerarse como una señal de que todavía se esconde algo. El primero de ellos es el romance de Roger con Rock y también su amada espada Ace. ¿Por qué Roger le dio el nombre a su hijo de su tan amada espada que lo acompañó en todas sus aventuras? ¿Qué relación tiene eso con su romance con Rock? De igual manera, ¿qué significó las lágrimas de Shanks? A pesar de ser solo un niño en su tripulación, detrás de sus lágrimas parecían haber sentimientos complejos. Y también, ¿cuál era el último sueño de Roger? ¿Qué podía desear todavía un hombre tan grande? Aquí nos están confirmando que Roger no pudo cumplir su sueño. Ser rey de los piratas ni siquiera era su sueño. A él lo comenzaron a llamar así por llegar a la islamítica. Recordemos que según Yamato, el sueño que Luffy dijo de niño que quería cumplir es el mismo que Roger también quería cumplir. Tanto Luffy como Roger tienen el mismo sueño. Roger no pudo cumplirlo, así que le queda a Luffy el cumplirlo. Estas dudas como digo aún no han sido resueltas a día de hoy. Lo de Rock y su espada Ace es una nueva duda que surge. ¿Por qué hacen mención de esto? A lo mejor hay algo importante detrás de todo esto. Según este primer tema, el repasar la legendaria vida del rey de los piratas quizás podemos comprender por qué se rió en la última isla y lo que eso puede significar para los acontecimientos que están por venir. Otro tema que se centraron en Rock to Laftel fueron en los Poneglyph. Hicieron un repaso de todo sobre los Poneglyph. Cómo el gobierno querían deshacerse de esta información y todo eso. Algo curioso que mencionó el scan que tradujo este primer volumen es el verdadero nombre de los Rock Poneglyph. Según ellos, Lot Poneglyph sería la forma correcta de escribirlo. Lot similar a la isla Lotstar. Esta fue la explicación que supieron dar. Hemos optado por Lot Poneglyph en lugar del conocido Rock Poneglyph. Llegamos a la conclusión de que Lot es probablemente la denominación basándonos en el nombre de la isla Lotstar. La isla no se introdujo cuando apareció la Piedra Roja por primera vez, así que esta posible romanización pasó desapercibida en su momento. Ahora están unidos en la narrativa, ya que sabemos que solo se conocieron los Lot Poneglyph después de llegar a Lotstar. Lot es un término del inglés medio que implica guía, camino. Un Lotstar es una estrella que ayuda a trazar su camino. La estrella del norte es un buen ejemplo. Este tipo de marcadores eran el único medio de navegación disponible para muchos buques de navegación marítima en el pasado. Es imposible estar 100% seguros con términos como este, ya que Sueisha decidió llamar a este mismo folleto Rod to Laftel. Y al igual que con Arabasta y Alabasta, Lot y Rod se escribirían de formidéntica en japonés. Por ahora vamos a usar Lot, ya que nos parece más apropiado, pero estamos abiertos a volver a cambiar si sale a la luz nueva información significante dentro del propio manga. En definitiva, puede haber un cambio de nombre de Rod a Lot al igual como surgió hace poco con Laftel y Raftel. La traducción de Lotstar es algo como estrella polar. Un pequeño significado podría cambiar muchas cosas en One Piece y lo descubrimos en carne propia con Laftel que su traducción es cuento de risas. Por cierto, en la sección de interrogantes con respecto a los Poneglyph pusieron la duda de dónde está el último Rod Poneglyph. Dijeron que debe estar en algún lugar inexplorado por la tripulación de los Mugiwaras, así que lo más probable es que en la isla Yojin que era donde se encontraba ya no se encuentre. Pusieron tres potenciales lugares en donde puede estar. El primero es Elbath, la isla de los gigantes. La segunda opción es Vira, la ciudad del antaño soleado. Y la última opción es Hachinosu, la base de Kurohige, la isla de los piratas. De Elbath y Hachinosu ya se ha hablado. Vira es una nueva isla que toma importancia con respecto a la ubicación del último Rod Poneglyph. Si el Rod Poneglyph está en Elbath, a lo mejor buscarían la forma de que Shanks tenga relación con todo esto. Con Hachinosu obviamente Kurohige tendría participación, pero con Vira hay muchas posibilidades que los revolucionarios tengan participación. Antes del time skip, en el arco del lockdown cuando Nami leía el periódico mencionó que en Vira hay una guerra civil, que ha habido otro golpe de estado. Por lo general los revolucionarios andan metidos en estos temas, por lo que tendría sentido que ellos estén relacionados si el Poneglyph estuvo allí. La cuestión es que Vira se encuentra en la primera parte del Grand Line, por lo que volver nuevamente no tendría mucho sentido. En cambio Elbath y Hachinosu están en el nuevo mundo. A lo mejor metieron a Vira solo para despistar y nos terminen dando un arco de Elbath ya que allí podría encontrarse el último Rod Poneglyph. Ojito que si llega a estar en Vira, Oda sería tremendo genio porque lo menciona en una escena de hace más de 20 años y de forma breve como algo sin importancia. A la situación de Vira me refiero. También en los libros de navegación de Nolan se mencionó que él estuvo en dicha isla. Ojito con todo esto. Estas tres islas son las que más potencial tienen. De allí mencionaron otras islas como Risky Red, Raijin, la isla de los rayos, Mistoria, Ballon Terminal, una isla del cielo, Yukiryu, Karaibari, la isla de Vagi y Aplianine. En Karaibari tendría sentido la verdad ahora que Vagi se convirtió en Yonkou. Podrían introducirlo de nuevo a la trama si el Rod Poneglyph está allí. Ya para finalizar con esto, se dijo que Kurohige no es el único pirata que reclama a Hachinosu como su territorio. Las guerras territoriales son comunes en el nuevo mundo. El segundo tema que se centraron fueron en los piratas Rocks. Hicieron de igual manera una cronología de esta tripulación. Lo único nuevo de esto es que la tripulación solo duró 6 años desde su creación hasta que fueron derrotados. Dejaron un interrogante muy interesante con Sebek y Kurohige. ¿Por qué Kurohige usa el nombre de Sebek si pretende seguir amenazando el mundo con la voluntad de Rocks? Recordemos que el barco de Kurohige es conocido como Saber of Sebek, si acaso hay una conexión profunda allí. Bien nakamas, ya el resto de Rod to Laftel son solo bocetos de Oda sobre los Mugiwaras y gente de Wano. Si les llama la atención esto, se los recomiendo leerlo, aunque como dije por ahora solo esté en inglés. Aunque para ver los dibujos no hace falta que sepan el idioma, así que podrían verlo perfectamente. La próxima semana parece que se centrarán en los Yonkou. Apenas esté disponible se los traeré. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias!